¡Suscríbete al canal! 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 Ahí se va Link Perfecto Oye, pues no me ha gustado, eh O sea, hemos salido bien parados Pero yo que sé, con Link me espero una reventada total Porque Link mete unos espadazos Y no son eufemismos estos, eh Son espadazos de verdad Joder, madre mía, si le he quitado todos 40 de golpe A ver, espérate un momento Mal sitio Ouch Ahí estamos, ¿lo ves? Si es que salen volando Si es que sale volandito Toma, perfecto Perfecto Me podría quedar así todo el rato, pero Podemos cambiar también Toma, corte No, corte Bueno Eso no voy a estar repitiéndolo mucho, que si no Me va a costar Adiós, todos, todos, todos Di que sigue ese Link, si es que yo sabía Si es que yo sabía que los tajotes de Link No me iban a defraudar En fin Pues va muy bien, Link, la verdad Tampoco nos vamos a Emparentonar, ¿no? Como se dice Que tenemos 60%, ¿vale? No voy a ir a loco en plan De venga, otra, que lo consigo Otra, otra, no sé qué Vamos a tener un poco de mesura De momento vamos bien Venga, tú fuera Uy, Pete A nada te has quedado Vamos, vamos, vamos Perfecto Vamos, vamos Perfecto ¿Vienes aquí? Hombre, si os acercáis así de esta forma Pues es que no me hace falta a mí Hacer nada Toma ya, toma ya Vámonos Hot, hot, hot Hot, hot Venga ya En serio, que esto se acaba ya, ¿eh? Uy, si te hubiera dado esta Vamos Toma ya Perfecto Link Y murió atropellado Perfecto 66 A por otra Ese Link Ese Link Y ahora caerá por un precipicio Ese Link A ver, ¿cuál me toca? Eh, venga Ah, por todas Dí que sí Venga, y se ha tragado todos los golpes El pobre Sonic Porque se consta que se ha puesto él en medio ¿Vale? Uy No Wario, no me faltéis ahora a mí Osh, malditos ¿Cómo se llaman esos? ¿Gordon? Malditos Gordon Toma ya Uy, casi Hola, Dios ¿Cómo rebota? No me ha dado todo eso por, yo que sé De milagro De milagrito Toma Madre mía Espera un momento Uy De A De A De A Y ahora todo así Uy, Dios Se hubiera quedado súper épico Link Como siempre Lo haces, ¿no? Bueno, eso también ha estado súper épico La verdad En serio, Link Eh Llevamos cuántos vídeos Cinco minutos de vídeo ¿Quieres pasarte esto ya? Ya veo que tienes ganas Tienes ganas Pues voy a intentar pasármelo Voy a ver si Sin recuperar Cuanto menos recuperes A ver si te dan más puntos Si es así Creo que no va a haber nadie Con el que consiga Superar esto Porque madre mía Pobre Pikachu Hola, Dios No sabía que podías atravesar eso Si el golpe era muy fuerte En fin Ahí estamos Perfecto No, no, no Vamos No, no, no Así habla Link En realidad eso es lo que dice, ¿vale? Yo os lo traduzco Porque sé que queréis saber Qué es lo que dice Pero bueno No Perfecto Ahí estamos Genial ¿Dónde están? Decía yo Digo, ¿dónde se me han ido? Mis queridos amiguetes No No, no Matitos A ver, ahora sí que me voy a tener que tomar Dios No, va a ser Ganandorf el que me mate Como no podía ser de otra forma, ¿no? Sí, pues me podía haber dado, ¿eh? Que no sería la primera vez que un Ganandorf Haciéndolo al revés o algo así Me da Con eso Con su puñetazo Nojutsu No, déjame, déjame, déjame No, copullo No Link Con lo bien que ibas, Link Ah Qué rabia ¿Cuánto llevaba? Punto a 100 total Cuatro mil y pico O sea, cuatro mil y pico, sí Bueno, no sé ¿Cuál de las dos es? Supongo que es la de arriba, ¿no? Sí, porque es la total Que pone ahí Ciento cuarenta mil Y creo que eran doscientos setenta mil Los otros, ¿no? Y estos eran los antepenúltimos, creo Pues no lo sé, si literalmente O sea, estoy aquí pensando en plan de Ay, podía haber sido, no sé qué Literalmente no lo sé Me da cosa Obtén cinco gorros diferentes Oh, ¿qué hemos obtenido? Un gorro, pollo Vale En fin Pues, Natalín Te has quedado a las puertas del Sizing de Anfitrión Yo creo que ibas bastante bien Aunque a lo mejor contaban otro tipo de cosas Para dar puntos No lo sé Porque tampoco quedaban muchas rondas Y todavía te quedan más de cien mil puntos, ¿eh? Para alcanzar a Anfitrión Pero bueno ¿Quién iba a decirlo? Bueno, sí Ahora que me estoy dando cuenta Link va de verde Ya hemos visto que este juego Racismo total con los verdes Rec No aparezcas por aquí nunca en este juego Porque no vas a ganar en tu vida Así que... Nada Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Es decir, darle a like Suscribiros si no lo estáis Compartir el vídeo con todos vuestros amigos Y nos vemos hasta la próxima Adiós Y pasadlo bien Vamos a ver si tu link Te honra, Link ¡Gracias! 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 ¡Gracias!